Todos, al nacer, tenemos un ángel de la guarda. Es más, dicen las personas que hablan, digamos, de angiología y todo lo demás, que incluso ese ángel no es un ángel que está desocupado, sin nada que hacer, y Dios le dice, este como está desocupado, que vaya donde fulano. No, no, sino que Dios crea un ángel para cada persona. ¿Usted sabía eso? Bueno, ahora resulta que hay una criatura que no tuvo uno ni dos, sino tuvo mil ángeles de la guarda. En su nacimiento, desde su nacimiento y eternamente. Ese ser es su madre, justamente, su madre santísima que está en el cielo, que tiene mil ángeles. Y ahora que estamos por celebrar el nacimiento, el cumpleaños de la Virgen Santísima, entonces escuchemos esto que nos hace entender la gran maravilla y el gran prodigio, digamos, la enorme gracia que tenemos por tener como madre a la Virgen Santísima. Quédese, por favor, hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Dentro de esas mismas gracias de tener a la Virgen María como madre, es justamente esto, que de esos mil ángeles, de ese ejército de ángeles que fueron creados para María Santísima, están también para ayudarle a usted, porque la Virgen María ayuda a sus hijos. Es maravilloso, por ejemplo, tener así, uno habla, uno le reza a los ángeles de la guarda, también uno puede rezar, el Padre Pío decía eso, ahorita voy a hablar de él, el Padre Pío decía que uno puede rezar también a los ángeles de la guarda de las otras personas, por ejemplo, cuando yo tengo algún problema con alguien, yo puedo pedirle a mi ángel de la guarda que hable con el ángel de la guarda de la otra persona, puedo rezarle al ángel de la guarda de la otra persona, para que por favor me ayude en algo, no sé, que la otra persona se tranquilice, se me ocurre, no sé. Ahora, la Virgen María tiene mil ángeles de la guarda que la custodian, desde su nacimiento, que justamente recordamos eso. No se olvide, le recuerdo que estamos justo en la medalla, en la medalla, en la campaña de la medalla del Padre Pío, que es una forma de agradecerle, una forma de decirle gracias a todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús. No se olvide, por favor, por lo mismo, de llamar a los números que aparecen aquí, en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador, para que le lleguen estos obsequios, perdón, estos obsequios que son estas medallas del Padre Pío, le llegan con este soporte, aquí está su medalla para que la desprenda, y lo más importante, porque la misa es lo más importante, usted queda en las intenciones, o sea, sus intenciones, usted puede llamar aquí y pone sus intenciones, queda sus intenciones en todas las misas de todos los días viernes de todo el año. Sí, bueno, vamos entonces a hablar de esto. Este de aquí es, esta historia del día de hoy es, ya hemos hablado de ella, usted me pone si la tiene ubicada, es de la mística ciudad de Dios, de la que en el fondo habla de la vida de la Virgen María, que son las visiones y revelaciones de Sor María de Jesús de Ágara. Todo es aprobado por la iglesia. Siempre hay alguien que pregunta, por eso entonces les, les repito, esta es una revelación privada aprobada por la iglesia. ¿Qué significa esto? Que esto aviva la fe. Es bueno conocer de esto porque esto aviva la fe. No es que completa la revelación, no es otra parte de la revelación, sino esto aviva la fe, porque no se opone a la fe como fue revelada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bueno saber de esto. Miren, justamente Sor María de Jesús de Ágara, ella tuvo dentro de sus visiones, revelaciones, cómo fue la concepción de Nuestra Señora y cómo fue su nacimiento. Y ella habla justamente en este primer tomo, son seis tomos, son justo estos que usted ve aquí, estos de aquí, son seis tomos. Y ella habla en el primer tomo de la concepción, imagínense, todo un tomo para eso, de la concepción de Nuestra Señora, de su nacimiento y de ella hasta el primer año y medio. ¿Usted sabía que ella ya hablaba desde antes de cumplir el año, la Virgen? Bueno, algo de eso vamos a ver. Entonces hablemos de eso. Una vez que nace, de las divisas con que los santos ángeles de la guarda de María Santísima se le manifestaron. Miren, dice Sor María de Jesús de Ágara, ya queda dicho que estos ángeles que custodiaban a Nuestra Señora eran mil, como en las demás personas particulares es uno el que las guarda. Todos nosotros tenemos un ángel de la guarda. Ahora, nuestro Dios no es igualitario en cierto sentido, sino Dios, ves como por ejemplo Adán y Eva, pecaron solamente una persona, dos personas digamos, pero por un pecado paga toda la humanidad. Igual, por la virtud de una persona, la Virgen María, toda la humanidad se ha salvado, no tenemos al Redentor. Asimismo, ella, como es tan importante, tenía mil ángeles de la guarda que la custodiaban. Pero, según la dignidad de María Santísima, debemos entender que sus mil ángeles de la guarda la guardaban y asistían con más vigilancia que cualquier ángel de la guarda al alma encomendada. Es decir, estos mil ángeles la guardaban, pero con celo totalmente, o sea, como el tesoro más grande. Usted ha visto con el celo que buenos padres de familia cuidan a sus hijos, que no les topen, que no les llegue ni el aire, no sé. Uno se puede hacer una idea, de cierta manera, de cómo esos ángeles de la guarda cuidaban al tesoro que era la Virgen María. Algo de esto hay que tener en cuenta. Miren, y fuera de estos mil que eran de la guardia ordinaria y más continua, la servían en diversas ocasiones muchos otros ángeles de la guarda. Si había otros ángeles de la guarda que cuidaban a Nuestra Señora de forma especial. Algo de eso pasó, por ejemplo, en la visita de los reyes magos. Nuestra Señora recibió, dijo que, Sol María de Jesús de Ágreda es eso, que ella sabía que venían los reyes magos porque primero llegaron sus ángeles de la guarda. Es que uno tiene que tomarse en serio a los ángeles de la guarda, no al suyo, al mío. Todos debemos tomarnos muy en serio eso. Muchos otros ángeles, en especial después que concibió en sus entrañas al verbo divino humanado. También se ha dicho, como se ha dicho arriba, como el nombramiento de estos mil ángeles le hizo Dios en el principio de la creación de todos, justificación de los buenos y caída de los malos, cuando después del objeto de la divinidad, y esto es bien interesante, que se les propuso, como a sus viadores, les fue propuesta y manifestada la humanidad santísima que iba a tomar el verbo y su madre purísima a quienes iba a reconocer por superiores. ¿Qué significa eso? Está así, a veces son cosas elevadas, a veces es complicado entender. Ella dice, Sol María, yo justamente estaba leyendo esta parte que no la entendí tan bien, Sol María de Jesús de Ágreda, ella cuenta que, en el inicio, ¿cuáles fueron los ángeles que fueron designados para la señora? Ella dice, este es un tema largo, pero bueno, así muy, muy, muy resumidamente. Usted sabe, Satanás, sí, era el primer ángel del cielo, Luzbel. Ahora, Satanás, peca, y se levanta contra Dios, y ahí es derrotado por San Miguel, es lanzado al infierno, y Luzbel se transforma en Lucifer, el demonio, el maligno, ¿no? y es enviado con todos los ángeles rebeldes al infierno, ¿cierto? Bien, ahora, dice, dice Sol María de Jesús de Ágreda, ¿quiénes son los ángeles que designó para el cuidado de la Virgen María? Los ángeles fueron los principales que estuvieron en esa batalla, porque cuentan que el motivo por el cual Satanás se rebeló contra Dios, es porque él quería que Jesús se encarne, no se encarne, digamos, digamos, se materialice en él, ¿ya? Pero no, fue en la Virgen María que se encarnó Jesucristo, ahí quedó revoltado el demonio, entonces, como una manera de humillar al demonio, los ángeles que cuidaron a María Santísima, son los que acompañaron a San Miguel Arcángel, dentro de esta lucha, es por eso que ya dice, fue justamente esa división, entonces, los ángeles vencedores, los ángeles buenos, por ponerle un nombre, cuidan a María Santísima, y los malos, los malos que son los demonios, son aplastados por María Santísima, ahí está, por ejemplo, muy importante, esto es muy importante, en la necesidad de acudir a los ángeles en nuestras tentaciones, usted sabe, incluso el Padre Pío, no se olvide, por favor, de, es bien importante el Padre Pío, que tenía, él tenía unas, él tenía unas luchas así, feroces con el demonio, no, él tenía unas luchas feroces con el demonio, él decía, el demonio a mí me tiene miedo, y no era, era digamos, era él, por la santidad que tenía, pero él estaba resguardado también por su ángel de la guarda, por ejemplo, cuando usted tenga alguna tentación, no se olvide de rezarle, por ejemplo, usted siempre en una tentación debería rezarle a su ángel de la guarda, debería rezarle usted al ángel de la guarda de la Virgen Santísima, le puede rezar a San Miguel Arcángel, al Santo Padre Pío, no, al Santo Padre Pío, cuando usted, usted puede, esta medalla que la tenga usted, para que sea su recuerdo de la protección que da el Santo Padre Pío, a sus, a sus fieles devotos, y no olvidarnos nunca, de la acción benéfica y poderosísima de los Santos Ángeles de la guarda, ya, y una cosa muy importante, este 8 de septiembre, es el cumpleaños de la Virgen Santísima, y usted, bueno, digamos, está, es muy importante, cantarle las mañanitas, decirle un buen, feliz cumpleaños a la Virgen María, pero, más que las mañanitas, más que, todo eso, lo importante es acercarnos a la Virgen María, trate el día de mañana, de comulgar, reza el rosario, dele un tiempo a la Virgen María, igual, nos vamos a encontrar mañana, tenemos nuestro video en vivo, entonces, ahí podemos hacer también algo, podemos comentar, nos vamos a encontrar, así que, vale muchísimo la pena, que mañana saque un tiempo, para desearle un feliz cumpleaños a la Virgen Santísima, acercándose más a ella, sí, reza como le digo un santo rosario, comulgue, confiésese, ¿por qué no se confiesa, para, en honor a la Virgen María, para reparar todas las cosas, que se han cometido en contra de ella, yo creo que eso le va a encantar, el mejor regalo que usted le puede dar, que la Virgen Santísima le bendiga, no se olvide, por favor, también que, si usted todavía no se ha suscrito, en el grupo de familias del corazón de Jesús, puede llamar a los números, que aparecen aquí abajo, en Estados Unidos, en México, en Colombia, y en Ecuador, sí, que está aquí, para que le lleguen sus medallas, estas medallas, que están aquí, justamente, me tengo que acostumbrar, que están estas medallas, de el Padre Pío, que justamente, aparecen en la parte de acá, que la Virgen Santísima le bendiga, no se olvide, que si usted todavía, no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen, que está aquí, y estos dos videos, que le dejo a los lados, son de gran provecho, para la vida espiritual, por favor, mírelos, y sigase adentrando, en las grandes maravillas, del corazón de Jesús, que la Virgen Santísima le bendiga, y si ella permite, nos vemos también, el día de mañana.